Con todo lo que no voy a decir, 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 con todo lo que no voy a decir. Dime como le explico mi destino, lo que ya nos has ahí, dime como haré para que esprenderme este aprendizaje, esta tortura que siento, porque es aquí que hay veces en mí. Y ya no puedo caer, ya no puedo caer, que nadie fue pa' ver, sin irrupciones, yo no lo quise hacer, sé que viene el amor cuando me regales o me devuelve, pero como olvidar tu piel, y como olvidar tu mujer, ya no puedo caer, ya no puedo caer, baby no, baby no, baby no. Para que veamos un poquito de te lo que no, haciéndolo, 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 pero así, así, así. Así como te quiero conmigo. Así mirarás ya, si buscarás a nadie más, yo no quiero estar contigo, si no te digo que yo tengo ya, quiero ser contigo, tu pintura en mi camino. Y yo solo quiero estar contigo, no quiero estar contigo, si viene por favor en tu vial, quiero darme tu mano y confiarme así te quiero eso lo que sí que quiero. Mírale el tiempo, mami al tiempo, que tú, que yo, quedamos dentro, cuesta el otro Mírale el tiempo, venía el tiempo, que tú y yo, que tú y yo, que nos he hecho para estar todos todos Baby no, me gusta tanto un último pecho así que guárdalo, para que la próxima vez se lo deje haciéndolo Baby no, me gusta tanto un último pecho así que guárdalo, para que la próxima vez se lo deje haciéndolo